Antes de ganar reembolsos de dinero de Bank of America para ayudar con el viaje. Antes de ganar 1% en reembolsos en todas sus compras, siempre y en todo lugar. Y 2% en el súper. Incluso antes de ganar 3% en la gasolinera. Y sin complicaciones, los García se pusieron en camino con su tarjeta de crédito Bank of America Cash Rewards y se unieron aún más. Es la grandeza de estar conectados. Solícitala en línea o en tu sucursal de Bank of America. Gracias.